En España tengo la seguridad que no tenía en Colombia. Seguridad médica, seguridad física, seguridad que te brindan apoyo de un grupo de personas que se ocupan de ti, así no seas colombiana, así no seas española, entonces me siento segura. Y tuve muchos problemas con un hombre. Me desterró primero de mi casa en Bogotá, luego tuve que mandar a mi hijo y a mi mamá a ir a otro lado, él empezó a perseguirme donde yo trabajaba, entonces el tipo me amenazó que iba a hacerle algo a mi hijo, me amenazó que me iba a echar ácido en la cara. Entonces yo ya no había donde esconderme en Bogotá, yo ya no he encontrado un lugar siendo que Bogotá es más grande que Madrid, casi tres veces más grande, y yo no he encontrado en donde esconderme porque allá aparecía. Entonces una amiga me compró el tiquete y me mandó para acá. Y tengo mucho que agradecerle a España, España salvó mi vida. Si yo no estoy acá, yo me muero. Pero yo sí quisiera, yo extraño Bogotá. Extraño mi vida de Bogotá. Extraño mi casa, mis cosas. Extraño mi hijo, mi gata, mis amigos, mi mamá. Extraño hasta el aire, Bogotá no se ha contaminado. Extraño el trancón, extraño la gente que mira mal. Extraño todo. Como jamás en la vida yo pensé extrañar un lugar. Por eso el tiempo que yo duré aquí en España, yo creo que será bastante largo. Nunca pienso cambiar mi forma de hablar, porque así hablamos en Bogotá y yo soy de Bogotá. Hay que hablar muy bonito, con su acento, con sus... bien. Pero yo nunca voy a hablar así porque esa no es mi identidad.